Es tu vida La vida que tienes a mano Es la medida que cantan tus cantos Son tus ganas de pasar por alto Las ganas de saber lo prohibioso en ti En sí Lo mejor de ti En ti es la vida calmada En cada día la frase deseada Cada vez que pasas la sonrisa La risa de la raza está brillando en ti En sí En capítulos de amor En cien momentos de sabor Adiós a lo mejor quieres ver El sol correr Es todo lo que suele suceder Al caminar por tu jardín Lo mejor de ti Es humano Es superhumano Es tierno Lo triste Eso es lo que viste Es un mal que Ha sabido vencer Navigar el cielo Es un vino a derramar En ti En ti En lo mejor de ti En lo mejor de ti Ya lo ves El hombre piensa en pedazos Primera vez Cada paso te alumbra En la tumba del saber Al atardecer Al atardecer En las memorias del vivir En ti En ti En lo mejor de ti En tu llanto quieres ser Es tu parecer el que alimenta tu ciudad En tu amor En tu fortaleza En tu fortaleza En tuluya En tu nour agrinas En tu amor En tu tierra En tu서�isk En tu corazón Y en tu corazón Mejor de ti Cada vez que se asoma el viento Como casi si supiera el cuento En tus momentos de cara al rey Al amanecer estaba el sol Haciendo paz con la Con la humanidad Con tu humanidad Con tu humanidad